¿Dónde está la libertad, esa que siempre has buscado? ¿Dónde puedas realizar los sueños que siempre has soñado? ¿Ser o no ser? Esa es la cuestión, pero ¿cómo ser como tú lo deseas? Si no te dejan ser lo que quieras, si te roban descarados tus ideas Agotar al máximo tus delirios, dejar volar tus sueños de niño Mapulear el tiempo con inquietudes, hacer lo que te piden tus actitudes ¿Dónde está la libertad, esa que siempre has buscado? ¿Dónde puedas realizar los sueños que siempre has soñado? Si caminas por la derecha y piensas que ese es tu sitio Te recriminan por la izquierda, te dicen que ese no es el sitio El caso es que no tienes libertad, siempre hay quien te la quiere robar El caso es que la lucha, una vida por ella Y siempre hay un muro donde te estrella ¿Dónde está la libertad, esa que siempre has buscado? ¿Dónde puedas realizar los sueños que siempre has soñado? ¿Dónde está la libertad, esa que siempre has buscado? Y si caminas por la derecha y piensas que ese es tu sitio Te recriminan por la izquierda, te dicen que ese no es el sitio El caso es que no tienes libertad, siempre hay quien te la quiere robar Es que la lucha, una vida por ella Y siempre hay un muro donde te estrella ¿Dónde está la libertad, esa que siempre has buscado? ¿Dónde puedas realizar los sueños que siempre has soñado? ¿Dónde está la libertad, esa que siempre has buscado? ¿Dónde puedas realizar los sueños que siempre has soñado?